Bueno, estamos esperando llegar a Madrid. Miren lo que hizo mi amigo Mauricio Sanzal. Se decidió, dejó su vida especial y dijo voy a hacer deporte, pero deporte extremo. Primero corrió el Ultraman de Florida. Puesto 18 segundos colombiano en terminar este tipo de pruebas. ¿Qué es el Ultraman? El primer día, 10 kilómetros de natación en aguas abiertas, más 140 kilómetros de ciclismo. Al segundo día, 280 kilómetros de ciclismo. Y al tercer día, una doble maratón, 84.4 kilómetros corriendo. Terminó en el puesto 18 y fue el segundo colombiano en terminar esa carrera. Hasta los 280 iba bien, ya cuando me nombraste los 84 kilómetros ahí. No, ya no. Yo ya me cansé. Yo me cansé con los 10 kilómetros de natación. Yo te he dado 500 metros. ¿10 kilómetros de natación? Víctor, vos que fuiste nadador. Bueno, 10 kilómetros. ¿Tenías mil metros nadando? No, eso es un músico. ¿Y el agua cuánto tiene? El Iron Man que tiene 3.800 metros. Casi 4 kilómetros de agua. No, el Iron Man tiene 180 de ciclismo, 42 de maratón. Pero de natación creo que son 4 kilómetros. 3.800. Creo que sí. 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 La segunda que hizo, su rato es 5. Quiere completar 5. Travesía Costa Brava. 23 kilómetros de nado en mar abierto. Solo 48 personas en el mundo terminaron esta prueba. Del grupo que lo hizo él el año pasado, solo 5 nadadores internacionales largaron. Y el único que llegó a completarlo fue Mauricio Salazar. Primer colombiano en lograrlo. Mauricio, si tenés el tiempo, por favor, pasame cuánto tardaste para hacer la travesía de Costa Brava. Yo creo que había sido algo así como 18, 19 horas nadando, de los cuales estuvo casi 2 horas, Mariano, en el mismo lugar. Por la contracorriente, 2 horas nadando en el mismo lugar. Impresionante. Su tercer desafío, Glock Norman, 2018, este año. 1.000 kilómetros non-stop de ciclismo. 1.000 kilómetros sin parar de ciclismo. 17.000 metros de ascenso acumulado. Porque no es solo 1.000, porque él me había dicho que había en África una de 1.000 kilómetros, pero tenía 5.000 metros de nivel. No, 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 no. 17.000 metros de desnivel acumulado en 1.000 kilómetros en non-stop, puesto 15 para el primer latinoamericano en terminar esa competencia. El desafío número 4, bueno, va a ser probablemente un triatlón en la Antártida. Este loco lindo que es Mauricio Salazar, que otro de los grandes héroes deportivos, que quizá no toda Colombia conoce que tiene exactamente. La producción, perdón, la producción, 3.800 metros de natación, en la Ironman. Claro, casi 4.000 metros de natación, 42 kilómetros de pronto, después tener los 180 del ciclismo y los 42 del maratón. Que los 3.800 en una piscina son unas cosas en aguas abiertas otras. Claro. 10 horas 30 de natación fueron. 10 horas 30 para completar la travesía costa abrada. Y hablando Mario de super atletas y esos atletas olímpicos colombianos.